6 millones de pesos es lo que se requiere para equipar la lonja pesquera, señaló funcionaria en la reciente visita. Hay 1.500 pescadores los que se van a beneficiar con este proyecto y son 8.000 familias las que serían indirectamente los beneficiados. Y hay algunas empresas extranjeras que quieren comprar el producto, lo que es ya fileteado, procesado, pacado y con todo lo que es su valor agregado. Autoridades federales estarán acudiendo a la inauguración, ya que destacan el interés por exportar estos productos. Se inaugura por parte del Comisionado Nacional de la Pesca y por parte del Secretario de Zagar. Y probablemente unos 15 días ya arranque en forma. A invitarlos a consumir pescado, es una dieta muy buena y tiene mucha proteína. Son los que están interesados ahorita en Japón con el curel, con el barrilete. Corea. Sí, son Corea que también están interesados en llevarse tiburón, langosta que tenemos bastante, tiburón y parvo, bueno, lo que es todo, las calma marina. Se tiene planeado hacer otra lonja pesquera en el municipio de Aquila. Tenemos el vertimiento de los arrecifes en el mar, que también es otro de los proyectos. Tenemos otra lonja para Aquila, que también sería otro de los proyectos grandes. Se ha contemplado adquirir 10 embarcaciones de mediana altura, la cual se estaría invirtiendo 30 millones de pesos. Lo que tenemos ahorita contemplado, algunas embarcaciones de mediana altura se están cotizando, para ver si pudiéramos trabajar en ellas. Y el delegado de Zagarpa está moviendo junto con el Secretario de Gobierno, el Michoacán 2, a ver si lo podemos traer de nuevo aquí a la costa. Para los de mediana altura, que son 10, más o menos son como 30 millones los que se están contemplando. ¿10 para acá, con 30 millones? Sí, 10 embarcaciones de mediana altura. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.